Me duelen las despedidas, prefiero no decir adiós Prefiero estar contigo, mi amor Ve y enciérrate en tu cuarto y apala la televisión Diles que estás muy bien y que no sabes quién soy Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer, ya lo intenté Acostúmbrate, no te preocupes, yo aquí estaré bien con los satélites No regresaré, estaré orbitando entre tu luna y un bordel No soy ningún astronauta, pero aquí nos vemos después Aquellas noches largas llenas de curiosidad Contigo mismo, dale, no se portan mal Sabes que nunca he sido bueno expresando el corazón Quiero decirte, eres la única, la mejor Olvídame, te juro que ya no hay nada que hacer, ya lo intenté Acostúmbrate, no te preocupes, yo aquí estaré bien con los satélites No regresaré, no regresaré, estaré orbitando entre tu luna y un bordel No soy ningún astronauta, pero aquí nos vemos después No regresaré, no te preocupes, yo aquí estaré bien con los satélites No regresaré, no te preocupes, yo aquí estaré bien con los satélites